Y en este quinto y último bloque, le mostraremos la inauguración de la nueva sucursal de la empresa Target S.A. en el departamento de Canindeyu. Y recordemos que la empresa es representante exclusivo de las máquinas Liu Gong. Nos encontramos en compañía del señor José Chamorro, jefe de ventas de Target S.A. ¿Cómo está señor José? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por venir a acompañarnos en esta noche muy especial. Estamos inaugurando nuestra sucursal, nuestra sucursal nueva aquí en el departamento de Canindeyu, en la ciudad de Catueté. Entonces, muy contentos porque estamos acogiéndole a todos nuestros clientes, demostrándoles que estamos apostando fuerte aquí en la zona. Estamos exhibiendo nuestras máquinas y por sobre todo, que todos sepan que está en su casa cuando quieran venir y estamos mucho más cerca de todos aquí. Vemos que tienen una gran participación tanto de clientes como amigos invitados. La mayoría de clientes, pero nuestros clientes son amigos también. También queremos que esto sea una familia, en ofrecerle siempre el mejor servicio, una atención personalizada, mucha calidad sobre todo. José, ¿qué tipo de maquinaria estarían exhibiendo aquí? Bueno, acá tenemos esta noche, tenemos una exhibición de excavadoras sobre orugas, tenemos compactadores, palas cargadoras. También un poco para logística tenemos la línea de montacargas, para trabajos más pequeños en obras civiles los minis cargadores. Y también son máquinas de construcción, pero que también tienen utilidad en el sector agrícola, en el sector ganadero, también son bastante utilizadas. Hay algo muy importante también que destacar, que están ubicados en una zona con mucha producción. Esta es una zona donde la producción sojera está muy fuerte, también la ganadería, es muy variado, ¿verdad? Todos los clientes están aquí participando esta noche, le ofrecemos una gran variedad de maquinaria, tecnología, le asesoramos con las necesidades que ellos tengan. De acuerdo a eso le ofrecemos la máquina que viene acorde a lo que ellos necesitan. Aparte de las maquinarias, también cuentan con repuestos. También contamos con un amplio toque de repuestos, tenemos asistencia técnica. La idea de esta sucursal también es estar, como te digo, bien de cerca con los clientes, asistirles mucho más rápido que antes. Tenemos un estudio de repuestos muy bueno aquí también en Mariano Rocalón, donde está nuestra central de repuestos. Y también Liubón nos ofrece, tenemos un centro de distribución de repuestos de Montevideo, Uruguay, que ofrece repuestos para toda Latinoamérica, entonces estamos bien cubiertos en ese sentido. ¿Podrías hablarnos un poquito más también acerca del sistema de postventa y el financiamiento? Postventa nos caracterizamos hoy día por tener la postventa más rápida. O sea, nuestro objetivo es que las máquinas nos pueden estar paradas, como sea tenemos que solucionar a los clientes eso. Entonces tenemos gente muy bien entrenada, gente que se va a capacitarse en Brasil, en China, gente que viene también de otros países aquí a capacitarnos. O sea, estamos bastante bien en ese sentido y también, como te dije anteriormente, bien surtidos en todo lo que es repuestos. Quiero destacar también que aparte de todo lo que te comenté sobre postventa, tenemos también financiación propia. Muy bueno, negociamos, tenemos precios muy accesibles, también hemos convenios muy interesantes con bancos. Manejamos las mejores tasas de interés también para financiación de maquinarias, inclusive hasta cinco años de plazo, que es un plazo muy bueno para comprar maquinarias. Tenemos cinco sucursales ya en todo el país. Para los que quieran venir a visitarnos, estamos más o menos a 50 metros del cruce Carolina, en el kilómetro 349. La ciudad se llama Corpus Christi, en donde estamos. José, aparte también podrías mencionarnos, ¿cómo pueden hacer las personas para conocer más cerca de los productos de Liwong? Y contactándonos o visitándonos aquí, nosotros siempre la vamos a estar asesorando personalmente a cada uno. Podemos ir, visitar, ellos nos muestran qué necesidad tiene. Siempre la vamos a estar asesorando de la mejor forma a todos. ¿Cuenta con algún sitio web o número telefónico? Sí, el sitio web es www.targetsa.com.pi y el teléfono central es 021-601-908. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Nos encontramos con el señor César Recalde, ejecutivo de ventas de Target S.A. del departamento de Canindeyu. ¿Cómo está, señor César? Buenas noches, muy bien. Un gusto estar acá, hoy por hoy, inaugurando la sucursal en el departamento de Canindeyu, aquí en Cruz de Carolina. Yo soy César Recalde, soy asesor ejecutivo de ventas de Target y estoy aquí para poder ayudarle a los clientes, ofreciéndole tecnología. La mejor marca que tenemos en el mercado hoy por hoy y acá trabajando desde cerca con los clientes. ¿Podrías mencionarnos por qué apostaron aquí en Catuete? Catuete, no solo Catuete como Canindeyu, una región que crece cada día más. El señor Enrique, también como su socio, vieron el potencial enorme que tiene acá la zona y apostaron. Estamos hoy por hoy de lleno trabajando acá, cada día mejorando más para estar con los clientes, para que podamos darle lo mejor a ellos, tanto en postventa como en maquinarias. A nivel país, ¿cómo ven la aceptación de estas maquinarias? A nivel país, somos la mejor maquinaria que tenemos hoy por hoy, somos las mejores. Tenemos más de 500 maquinarias vendidas, vamos por más rompiendo récordes. Como siempre, garantizando excelencia y respaldo. Claro que sí, claro que sí. Como te dije, la empresa Target, la marca Liu Gong, es la mejor marca que hay hoy por hoy en máquinas pesadas en el país. Y vamos a estar ahora desde cerca, aquí en Canindeyu, y aquí en Catuete y alrededores, ofreciendo. Y los que quieran pasar a visitarnos, vamos a estar acá, en kilómetro 349, cruce Carolina, para recibirles la mejor manera. Pueden venir a mirar las máquinas, les vamos a hacer un buenísimo precio. Para contactar conmigo, estoy teniendo el teléfono celular 0985-410-503, 24 horas al día. Pueden llamar, que vamos a estar atendiéndole para poder dar lo mejor. Muchísimas gracias. Cuando guste. Ahora nos encontramos en compañía del ingeniero José Servín, gerente de postventa de Target S.A. ¿Cómo está, ingeniero? Sí, buenas noches y bienvenido a la inauguración de nuestra sucursal de Catuete. Primeramente, muchas felicidades porque vemos que es una inauguración con mucha participación. Gracias, gracias. Y es casa de ustedes también y de todos los clientes, verdad, que están en la zona. Queremos estar cerca de los clientes, entonces estamos potenciando acá la sucursal. ¿Podría hablarnos acerca de las maquinarias que estarían representando aquí en esta sucursal? Bueno, en esta sucursal o en la zona en general, más los clientes están necesitando son las cargadoras. Para lo cual tenemos cargadoras de dos metros cúbicos y de tres metros cúbicos, que son los que usan más, digamos, la gente que trabaja en la agricultura. También toda la zona de Curuguatú, verdad, que hoy día está creciendo, tiene mucha construcción de infraestructura. La parte vial, tenemos la excavadora, que es de 22 toneladas, de 15 toneladas. También así los compactadores, que más es la aplicación, digamos, de construcción de rutas. ¿Podría darnos algunas características y técnicas específicas de cada una de estas maquinarias? Así para que la gente pueda conocer un poquito más acerca de estos productos. Sí, tenemos la cargadora de dos metros cúbicos, que tiene un motor de 130 HP, motor Cumming 5.9, un motor bastante conocido, de tendencia mundial y con componentes, digamos, bastante importantes, digamos, de marca global. Las excavadoras, tiene motor Cumming, con sistema hidráulico de la marca Kawasaki y sistema hidráulico de la línea Sauer Dampo. Son líneas o marcas muy conocidas mundialmente. Como siempre, Liugón, líder a nivel mundial con estas maquinarias que son muy utilizadas aquí en el país. Sí, tal es el caso que justamente en San Paulo, Brasil, la Liugón abrió la fábrica, donde a partir de este año se va a comenzar a fabricar las cargadoras, retropalas, excavadoras. También cuenta con un centro de entrenamiento para los técnicos que cubre toda Sudamérica. ¿Qué otras proyecciones tiene TARDET S.A. para este año? Seguir creciendo siempre y tratar de estar lo más cerca posible de los clientes, con asistencia técnica, respuestos. También tenemos la línea de alquiler de máquinas usadas, ventas de máquinas usadas. Entonces, de esa forma también le estamos ayudando a los clientes. Sobre todo con personales altamente calificados, que es lo que siempre representa TARDETS. Sí, así mismo, esa es nuestra prioridad, de que el cliente siempre esté satisfecho con nuestro trabajo. Muchísimas gracias y le dejamos disfrutar de este hermoso evento. De esta forma culmina un programa más de máquinas y construcciones. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana por Unicanal.